Mujeres en fuga Adicciones en la oscuridad Descubre el impactante retrato de la realidad contemporánea en Mujeres en fuga. Adéntrate en un viaje emocional que desentraña los estragos de las adicciones modernas, el juego compulsivo, la compra desenfrenada y la búsqueda obsesiva del amor. ¿Dónde reside la línea que separa un simple pasatiempo de una adicción abrumadora? ¿Cómo distinguimos entre amar y depender del amor de nuestra pareja? Estas son las preguntas que desafían nuestra vida diaria. Conoce a Rebeca, Sorel y Camila, tres mujeres que reflejan la cotidianidad de muchos de nosotros. Sin embargo, en su vida se gesta una tormenta interna que amenaza con desbordarse, un volcán emocional cuya erupción debe ser contenida. Antes que sea demasiado tarde, sumérgete en las páginas de Mujeres en fuga y descubre cómo estas mujeres luchan por enmendar el rumbo de sus vidas en el abismo de las adicciones. Una historia cautivadora que te hará reflexionando sobre el poder de la redención y la fuerza del espíritu humano. Adquiere tu ejemplar hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!